Esta semana es una de mis favoritas, se van a incluir unos cuantos mods que son muy curiosos e incluso hay un mod del juego Sonic, que era de mi infancia y fue uno de los mejores juegos que estuve viciodismo durante muchísimo tiempo y verlo ahora en Minecraft me ha sorprendido muchísimo pero bueno, cambiando de tema, vamos con el primer mod, este se llama Paulus Slimy World es un mod que añade un nuevo bioma que cambia completamente todas las cosas que conocías sobre los slimes mete 10 nuevos slimes completamente diferentes, hay algunos incluso acuáticos como los que habéis visto en la miniatura y al principio de este mini mod y también cambia las hojas y la forma de los biomas que los rodea como veis está todo lleno de slime de este verde que en realidad no es como el slime normal que hay dentro de Minecraft sino que es un bloque más duro y se tarda más en picar e incluso se necesita una pala especial para poder sacarlo y después conseguir los materiales necesarios para craftear las diferentes cosas que añade este mod tiene un boss que se llama Neo Slimy y va súper rápido, es multicolor, tiene partículas súper raras y te mete un tortazo y te deja tieso y como veis aquí tenéis pues todos los bloques y todas las cosas que añade este mod que no son muchas por ahora pero la verdad me ha sido súper curioso y súper intenso este mod porque los slimes están chetaísimos, hay algunos que les tienes que meter como 20 tortazos para derrotarlos y después otros te meten 4 y acabas en la nada después también mete diferentes slimes súper bonitos como estos que habéis visto de gatitos e incluso unos que son del Nether, así que es un mod de slime súper completo vamos ahora a un mod que muchísimos os gustará, vuelve a traer la forma del combate de la Minecraft 1.9 o 1.8 no me acuerdo cuál era exactamente pero creo que esas dos versiones tenías una diferente forma de atacar y se podía atacar mucho más rápido encima testeo aquí lo que os he dicho hace nada que los slimes están súper fuertes estoy con una espada de diamante y como veis tardo más de 7 u 8 golpes e incluso algunos críticos en derrotar a estos slimes dorados la verdad es que está chetaísimo y este mod bueno pues eso para volver a jugar como en la 1.8 el pvp bueno no sé por qué pero cada semana sale un nuevo mod de replantar o de cultivos así que aquí lo tenéis este se llama auto planting y es algo diferente y más útil que los demás nos permite plantar con esta máquina todo automáticamente directamente metemos dentro de esta caja esta cosa rara que tiene una skin súper extraña le metemos las semillas y le podemos añadir rango con el range power que es esta cruz que veis ahí arriba si le se lo ponemos aumenta su rango 3 bloques y como veis auto planta no hace nada más o sea podemos tener nuestros cultivos plantados automáticamente gracias a este bloque en un radio de hasta 20 bloques y ahora con el mod más épico que he visto de Sonic dentro de Minecraft se llama Sonicraft y nos añade todos los bloques que os podáis imaginar súper bien recreados del videojuego Sonic si no la habéis jugado por favor jugando sé que es un juego antiguo pero han salido muchas ramas tinalizaciones yo recomiendo jugar a los que eran de la Sega la Sega tenía unos gráficos de 64 bits o de 8 bits si no me equivoco y se veía completamente alucinante la verdad es que dentro de Minecraft se ve parecido a como se veía dentro de la Sega ya que Minecraft está hecho pues en modo cúbico después añade todos los personajes que os podáis imaginar e incluso muchísimas armas equipables, comidas, todo lo que estuviera dentro de Sonic es un mod completísimo, creo que llevarían muchísimos meses trabajando en él y es la primera vez que lo he visto, no he visto ningún mod más de Sonic bien hecho por cierto, si derrotáis a alguno de los Sonics malignos que hay por ahí o cualquier personaje dentro de Sonic seguramente os dropeen cosas y por ejemplo, si derrotamos a Sonic nos da sus botas de hiper mega velocidad que creo que tiene velocidad 100 o algo así porque es súper divertido correr con esto en el mundo y no me esperaba que esto lo dropeara lo he descubierto aleatoriamente y después, bueno, investigando un poco más se ve que sí que hay un montonazo de ítems de todos los personajes de Sonic y como veis, vas a toda leche puedes llegar de una punta a otra del mundo y aquí es lo que os decía todos los ítems y todas las cosas que hay dentro de este mod es increíble lo que han trabajado en ello así que, vamos a spawnear a todos los personajes de Sonic para que los veáis y decidáis si están bien hechos o no así que, bueno, empezamos por los normales que es Tails, tenemos por aquí también a Knuckles tenemos, si no me equivoco, a otros personajes que no me acordaba que salían la verdad, es algo extraño porque llevo muchísimo tiempo sin jugar a este mod pero bueno, tenemos a Amy Rose, a Shadow, como no a Rush después también tenemos a Chaos está por aquí Tycal y bueno, pues muchos más tenemos a Chao que el Chao era el bichito este súper bonito que volaba y encima tenemos al Chao del mercado negro que tiene unas gafas ahí de Zuhulife súper épico y bueno, pues cada uno de estos personajes podemos luchar contra ellos podemos pelear con ellos nos pueden ayudar en varias cosas y pues todo está completísimo es el juego de Sonic dentro de Minecraft que siempre había querido y bueno, pues por fin puedo probarlo la verdad que este mod no sé cómo mezclarlo con otros que suelo traer al canal porque es algo raro es como un mod completamente aparte pero igualmente sigue siendo un mod súper curioso que no me esperaba ver en Minecraft jamás y bueno, pues aquí está y como cada semana tenemos un buen mod de armas esta vez se llama Simple Weapons MLG Imposters porque bueno, tiene armas bastante random que vamos a probar otra vez más contra los Slimes del primer mod de Paulus, Slimey Mod porque están chetadísimos y como veis, añade unas pistolas que son un poco cutres la verdad no voy a mentir ya sabéis que suelo ser sincero con mis opiniones en los mods y este mod de armas tiene buenas espadas y buenas barras de pan pero las pistolas que añade no me han gustado mucho porque son súper simples no tienen casi sonido y bueno, pues podemos probar por aquí unas cuantas cosas como puede ser el Eternal Knife que tiene 22 de ataque esto sí que mete unos cuchillazos increíbles también todo seguido está la mega barra de pan encantada que tiene 27 de ataque más aún que la espada y otras armas que añade que son como unas guadañas unas espadas largas unas espadas cortas e incluso se supone que esto es una pistola pero como veis lanza flechas de lado entonces esto no me ha gustado mucho pero también os tengo que decir lo de siempre estos mods tienen menos de una semana y puede ser que los actualicen muchísimo pero como veis tiene martillos tiene hachas tiene espadas grandes pequeñas o espadas con doble filo molan muchísimo tienen bastante variedad y yo creo que lo van a mejorar mucho en el futuro y si habéis estado atentos durante el vídeo habréis visto que cuando hago un crítico hay veces que salen estos puntos rojos lo pongo en cámara lenta y ahora mismo os lo pongo otra vez para que lo volváis a ver estos puntos rojos son de un mod que se llama vital crits añade un extra 20% de daño a los críticos aleatoriamente y se tarda bastante en conseguir uno diría que la probabilidad es de entre 1 entre 15 porque sería demasiado cheto que tuviéramos los críticos más este 20% extra de daño así que mola bastante y te motiva a intentar hacer críticos siempre porque un 20% extra de daño son dos corazones así que si consigues uno de estos críticos con puntitos rojos puedes acabar con tu enemigo mucho antes y como no pasamos al mod random de la semana esta vez se llama OP pickaxe mod nos añade esta nueva gema que podemos conseguir picando los bloques estos súper raros que tienen muchos colores y nos dropeará esta gema fosforita que es azul celeste junto con un poco de verde chillón así súper raro y bueno pues podremos crear diferentes herramientas en este momento perdón solamente está el OP Pykex Pykex jope que mal hablo el pico OP que se crea de la manera que tenéis en pantalla con una gema todos los picos y este palo pues se crea con las gemas y lo que hace es picar a 400.000 por hora es como una modificación de esta que se hace con command blocks de los picos normales de minecraft pero hecho para survival ¿por qué? pues porque no tiene muchísima resistencia yo os recomiendo utilizar este mod para picar obsidiana o cualquier bloque súper difícil como la netherbreed y todo esto que ahora mismo es bastante complicado picar y te puedes tirar media hora pero también te puedes echar unas risas probando este pico porque tiene una velocidad de mineo increíble ¿veis? aquí como pica la obsidiana en unos 3 o 4 segundos en vez de los 10 de normal que se tarda y después también te puedes reír haciendo agujeros sin querer porque podrías destrozar tu casa si fallas un poco ¿veis? aquí me paso un poco y hago ratatatatata y destruyo todo lo que hay a mi alrededor madre mía menudos mods se les ocurre a la gente y la verdad es que este me ha gustado me ha hecho bastante gracia de fabric ya sabéis que intento mezclar un poco los mods de fabric y forge porque sé que algunos utilizan fabric y bueno pues estos dos últimos son de fabric el primero es el que se llama health levels este hace que nuestra vida vaya aumentando según los niveles que conseguimos dentro de minecraft y lo podéis ver aquí abajo a la izquierda hay una nueva barrita como veis ahora mismo está en cero pero va creciendo poco a poco según vamos ganando niveles de experiencia o vamos jugando dentro del juego empezamos con 5 corazones y podemos acabar hasta con corazones infinitos eso sí no es nada fácil porque como estáis viendo he pasado a cámara rápida este clip y he gastado más de 7 stacks de experiencia y solo he conseguido llenar la mitad de la primera barrita así que bueno es un mod para survival bastante interesante que a la larga nos puede beneficiar mucho pero en el corto tiempo es bastante complicado conseguir corazones extra y ahora un mod que me gustaría que probarais y me dijerais si funciona se llama snowed in lo que se supone que hace es que crea todo nuestro mundo como un bioma de nieve perpetua y puede llenar todos los bloques de nieve hasta 3 bloques de altura podríamos acabar completamente enterrados en nieve pero a mi me ha ido un poco mal no sé si ha funcionado creo que molaría muchísimo tenerlo y decidme en los comentarios si os funciona y como siempre todas las descargas están en la descripción muchísimas gracias una vez más por haberos pasado por el canal suscribiros si os gusta el contenido y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto